El monitoreo de noticiarios de radiodifusión sonora, televisión radiodifundida y televisión restringida desde una visión de género, tuvo como objetivo observar diversos noticiarios en estos tres medios para identificar si existía paridad entre mujeres y hombres en los equipos de periodistas que los conforman, así como en las fuentes de información a las que se les da voz en las noticias. De igual manera, se analizó el posible reforzamiento o desarraigo de estereotipos de género por medio del lenguaje y de las imágenes que se utilizan para presentar algunas piezas periodísticas. En 2016, el Instituto Federal de Telecomunicaciones se adhirió a la campaña de ONU Mujeres HeForShe para sumar esfuerzos que permitan promover la igualdad de género, la diversidad y la inclusión en el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, al adquirir el compromiso de elaborar estudios que manifiesten la participación y representación de las mujeres en los medios de comunicación y las tecnologías de la información y las comunicaciones. En el apartado La Mujer y los Medios de Difusión, de la Declaración de la Plataforma de Acción de Beijing, celebrada en 1995 en China, se plantearon dos magnos objetivos. En primer lugar, aumentar el acceso de la mujer y su participación en la expresión de ideas y la adopción de decisiones en los medios. Y, en segundo lugar, fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en los contenidos mediáticos. Con ello, se persigue que los medios de comunicación se conviertan en un elemento impulsor para avanzar hacia la igualdad, erradicando todas las situaciones de discriminación e invisibilización de las mujeres. En México, de acuerdo con el Censo Poblacional 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, hay más de 126 millones de habitantes, de los cuales el 49% son hombres y el 51% son mujeres. Y dado que las niñas y las mujeres son más de la mitad de la población en el mundo, es primordial, como ha señalado ONU Mujeres, darles el mismo tiempo y peso a sus historias en los medios de comunicación que el otorgado a las personas del sexo masculino. Para llevar a cabo el monitoreo, se plantearon tres ejes de observación. El primero corresponde a las y los colaboradores, en el que se identificó el número de mujeres y hombres que forman parte del talento de los noticiarios, la franja etaria de las y los conductores principales, los temas que reportaron los periodistas, por sexo, y el rol o cargo desde el cual lo hicieron. El segundo eje fue el de las fuentes de información, en el que se observó el número de personas que tuvieron voz en las noticias divididas por sexo, así como la función o rol que ocuparon al dar su opinión o testimonio. Y, por último, el tercer eje de carácter cualitativo con el que se buscó identificar el posible reforzamiento o desarraigo de estereotipos de género en las noticias. El corpus revisado para responder los objetivos del monitoreo estuvo integrado por cinco emisiones de 25 noticiarios, 125 en total, transmitidos en el periodo del 24 al 28 de enero de 2022, nueve de radiodifusión sonora, siete comerciales y dos públicos, 12 de televisión radiodifundida, ocho comerciales y cuatro públicos y cuatro de televisión restringida. Los resultados del monitoreo son los siguientes. Con respecto a las y los colaboradores de los noticiarios, el análisis detectó una inclinación de la balanza hacia el sexo masculino que, en ocasiones, triplica al femenino, el cual representó el 35% del total de personas y el 33% de las intervenciones en todos los medios. Destaca, no obstante, que en los medios públicos se encontró cercanía a la paridad, tal como se observa en el talento de los noticiarios identificados en la radio pública. En la televisión pública, por su parte, si bien sumaron más hombres que mujeres en el total de personas del talento de los contenidos analizados, se detectaron más conductoras que conductores principales, por lo que el número de intervenciones de ellas fue mayor. En el caso de la televisión de paga, sobresale que no se encontraron mujeres en la conducción principal, mientras que la intervención femenina en otros roles alcanzó tan solo el 7% frente a la del sexo masculino, que fue predominante. Con relación a esto, las buenas prácticas internacionales señalan que la equidad de género en los equipos de noticias beneficia la calidad de los contenidos mediáticos desde la perspectiva de género y favorece el papel de las mujeres en la construcción de contenidos y en la expresión de ideas. Por otro lado, en cuanto a la edad de las 11 mujeres y 20 hombres que se registraron como titulares de los noticiarios de todos los medios, el monitoreo dejó ver que predomina la franja etaria de personas adultas maduras, de entre 45 y 59 años, y después aparecen las personas adultas mayores de 60 años, grupo en el que no figuran las periodistas mujeres. Sobre este indicador, las recomendaciones nacionales e internacionales señalan la importancia de caminar hacia el reconocimiento de la experiencia profesional de las mujeres periodistas, independientemente y apariencia física. Ahora bien, a propósito de los temas que cubren las y los periodistas, es notable la ausencia de paridad en la generalidad de los medios, con predominio del sexo masculino en todos los temas. Pese a ello, las mujeres aparecieron en las coberturas de tópicos considerados comúnmente del ámbito de los periodistas hombres, como economía y finanzas, deportes y justicia. De igual forma, se registró la presencia de periodistas de sexo masculino en el reporte de temáticas consideradas tradicionalmente del terreno femenino, como educación, cultura y espectáculos, lo que advierte un cambio en favor de la igualdad. En la televisión pública fue en donde las periodistas mostraron mayor presencia. Su participación sobresalió al reportar las notas sobre economía y finanzas, al igual que en tópicos como justicia. Mientras que los hombres despuntaron en el reporte del tema cultura y en las noticias sobre derechos humanos, en las que, al igual que en la radio pública, se logró la paridad en la cobertura. En lo que respecta a la televisión comercial, si bien es clara la superioridad de los hombres, destaca la presencia femenina en la cobertura de temáticas acerca de conflictos armados y guerras, así como de la pandemia del COVID-19 y de las noticias de violencia de género y feminicidios. Por otra parte, en la televisión de paga se encontró que de la poca intervención que tuvieron las mujeres, su mayor colaboración fue en los temas de salud y economía y finanzas. En tanto que estuvieron ausentes en el reporte de temáticas como medio ambiente, conflictos armados y guerras, así como de espectáculos. Acerca de esto, las guías de buenas prácticas proponen que se rompa la proyección estereotipada en la asignación de las materias que cubren hombres y mujeres en los noticiarios, lo que permitirá una información más equilibrada e igualitaria, además de que reflejará la participación y representatividad de la mujer en la sociedad de una manera más fiel. En cuanto a los cargos que desempeñan las y los periodistas en los distintos medios, ya se mencionó que la presencia de los hombres superó a la de las mujeres en casi todos los puestos de los programas informativos observados. Sin embargo, a la par se evidenciaron avances hacia la participación igualitaria y no discriminatoria de las mujeres en los medios en algunos de los roles. Una medida sugerida para aumentar el acceso de la mujer y su participación plena y equitativa en la manifestación de ideas en los medios fue aumentar la equidad de género en los porcentajes de participación de los noticiarios, de radio y televisión, con el fin de asegurar la diversidad en los contenidos informativos. Pasando a las fuentes de información que tuvieron voz en las noticias, se halló que la tendencia se mantiene. La participación femenina representó el 30% en el total de medios revisados, en los que los hombres duplicaron y en ocasiones triplicaron las intervenciones de las mujeres. A este respecto, el análisis a nivel global puntualiza que la equidad de género en las fuentes es un ejercicio en el que mujeres y hombres aportan diversas y nuevas aristas sobre un tema o hecho en particular en la variedad de asuntos tratados en las noticias. En el caso de los roles desde donde hablaron las fuentes de información, sobresale que las mujeres aparecieron como funcionarias públicas, expertas y voceras tanto nacionales como extranjeras, pese a que la brecha porcentual frente a los hombres aún fue amplia en estas representaciones. Así también, es notorio que en el rol de víctima, afectada o afectado, se registró cercanía a la paridad de género. Al respecto, ONU Mujeres ha llamado a aumentar la representación de las mujeres como expertas y profesionales en los medios de comunicación, y no solo como víctimas o amas de casa. Y dando paso al análisis cualitativo, si bien se encontraron notas que tienden al sesgo de género o a reforzar estereotipos sexistas, igualmente es notable que se identificaron acciones periodísticas encaminadas a la construcción de contenidos más paritarios. Para empezar, se detectaron algunos ejemplos de notas que las prácticas nacionales e internacionales apuntan como estereotipadas en distintos niveles por no dar atención a la perspectiva de género en sus contenidos y formatos. En este punto, se puede citar la nota de ámbito nacional que aborda la migración de los hombres de una comunidad del Bajío hacia Estados Unidos en busca de oportunidades económicas. Esta noticia destaca porque el texto en pantalla contradice lo que se escucha. Esto ocurre cuando el reportero termina de presentar a una mujer emprendedora, que se diferencia de las mujeres que se quedaron al cuidado de su familia en espera de las remesas por ser económicamente autónoma. El periodista anota, No todas las mujeres han salido adelante con la llegada de los billetes verdes. Algunas se han construido un patrimonio propio. Mientras que al mismo tiempo, en la pantalla se lee únicamente, No todas las mujeres han salido adelante. Otras notas de estas características son las que reflejan un sesgo de género o inclinación sexista en el lenguaje, y que pese a referirse tanto a hombres como a mujeres y en ocasiones solo a ellas, se escuchan frases en masculino genérico, tales como Los colegas reporteros, Como refirieron los especialistas y arqueólogos, Bien por nuestros artesanos, El ciudadano del año, Entre otros. Otras notas sobre violencia contra las mujeres son ilustradas con imágenes visuales o auditivas que resultan explícitas con demasiados detalles, fotografías, videos y más acerca de la agresión que sufrieron, además de revelar sus datos personales. Así también, destacó el caso en el que el conductor brinda homenaje a Virginia Woolf, la famosa escritora y activista por los derechos de la mujer, mientras a Severa, una gran narradora más allá del asunto de ser mujer, lo que cuestiona el talento y experiencia de la persona por su sexo. En contraste, los estándares profesionales, altos, éticos y creativos en el periodismo con una conciencia de género, de acuerdo con las guías nacionales e internacionales, se observan en las noticias que rompen clichés o estereotipos de género, las que reconocen a las mujeres en espacios públicos, en roles profesionales y de liderazgo, las que incluyen su perspectiva en la historia y las que abordan las problemáticas de género, aunadas a las que buscan alternativas al masculino genérico en el lenguaje. En este sentido, las siguientes noticias del tema deportes llaman la atención porque, si bien la generalidad de las piezas deportivas revisadas da espacio en especial a los hombres, se encontraron notas como la que narra la historia de una preparadora física mexicana, que en palabras del reportero, rompió estereotipos y fue contratada por un equipo de béisbol de las grandes ligas. Se vio y escuchó a la profesional hablar en toda la nota, contando su trayectoria y los obstáculos superados. En otro reporte, el conductor principal informa sobre una portera mexicana que fue contratada por un club de fútbol con sede en España. Además de que el reportero cita su recorrido profesional, ella aparece a cuadro hablando de su sentir por el logro. Con respecto al lenguaje incluyente que permite que mujeres y hombres se vean reflejadas en las noticias, de acuerdo con las sugerencias internacionales, se observaron piezas que usan la desagregación por sexo. Por ejemplo, las que incluyen a mujeres y hombres en la narrativa. Las y los aficionados. La reunión plenaria de diputadas y diputados. Justicia por la compañera periodista y por los periodistas asesinados. Amigas y amigos radioscuchas. Entre otras. Ante estos resultados, las recomendaciones nacionales e internacionales que quedarían por reflexionar y poner en marcha son las siguientes. Impulsar una representación equilibrada en los equipos de trabajo de los medios e incrementar la presencia de mujeres en la dirección y representación de programas e informativos. Para que los medios transmitan desde dentro y hacia la sociedad valores de igualdad. Fomentar en la industria de medios una capacitación con respecto al género, a fin de alentar la creación y la utilización de imágenes no estereotipadas, equilibradas y que reflejen la participación real de la mujer en los diferentes ámbitos socioeconómicos y de toma de decisiones. Romper la proyección estereotipada en la asignación de las materias que hombres y mujeres cubren en los noticiarios e incrementar las voces femeninas y masculinas en todas las áreas temáticas, lo que permitirá una información más equilibrada e igualitaria. Esto incluye aumentar la presencia masculina en informaciones relativas al género, así como sobre la violencia hacia las mujeres, para no incurrir en el error de la feminización de las noticias. Habilitar a las colaboradoras y colaboradores con el fin de que representen a la diversidad de las audiencias que sirven, así como buscar el equilibrio de género y por tanto la diversidad incluso en las franjas etarias, en las fuentes, con el fin de no caer en brindar al público una sola perspectiva sobre el tema en cuestión. Favorecer que la voz femenina se aumente y se escuche en espacios de opinión y de debate público de todo tipo de temáticas. Para contribuir a eliminar la violencia de género, contar con voces masculinas y expertas que evidencien la implicación de los hombres en un asunto que concierne al conjunto de la sociedad, esto además de acudir a fuentes de información cualificadas y especializadas. Producir y difundir información en los medios sobre las mujeres que asumen sus posiciones de liderazgo en experiencias muy diversas, con el fin de recordar que los ejercicios de representación pueden contribuir para el desarraigo de estereotipos de género. Con este tipo de ejercicios, el Instituto Federal de Telecomunicaciones busca contribuir a la toma de decisiones de política pública y regulatoria en materia de audiencias, medios y contenidos audiovisuales, así como brindar información a la industria, a las y los especialistas y al público en general, para coadyuvar a la creación de las condiciones que garanticen la participación de las mujeres en los medios en igualdad de condiciones con los hombres. El informe completo con los resultados de este monitoreo se encuentra disponible en el portal del Instituto en www.ift.org.mx, así como en el micrositio Somos Audiencias. Les invitamos a consultarlo. Instituto Federal de Telecomunicaciones www.if Gracias por ver el video.